Partir con docentes invitados, especialmente con el Dr. Buiza, sobre temas muy importantes que corresponden a nuestra especialización. Estamos muy contentos con todos los temas aprendidos, pues estamos en unas jornadas de capacitación, expectativas de aprender nuevos conocimientos y nuevas técnicas que nos ayudarán para nuestra práctica profesional. Bueno, es supremamente importante actualizarse porque nos hemos dado cuenta que la odontología cada vez va cambiando más. Y las técnicas nuevas están en constante cambio. Entonces, es muy importante porque eso nos va a permitir brindar un mejor tratamiento, un mejor diagnóstico y un mejor pronóstico para nuestros tratamientos de nuestros pacientes.